Con la presencia de la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Verdades Verdaderas, la vida de Estela, el film de Nicolás Gil Lavedra. Tiene un sentido muy bueno, aparte del respeto a la historia, que es la contribución que puede tener esta película para el encuentro de más nietos. Entonces siempre arando el camino, esto va a ser también parte de una historia. No quería porque yo soy Estela, pero soy una abuela más, cada uno es como es, por ahí tenemos más presencia o forma o contacto, pero somos las abuelas. Pero está mostrando una Estela íntima, la misma Estela que sigo siendo hoy, cuando yo, parece que fuera, qué sé yo qué, probarlo a la vereda también. O sea, soy una mujer común. Cuando se expongan las alas, que va a ir el público en general, seguramente algunos que descreen van a creer, otros que no nos quieren nos van a querer, y alguno que sabe algo lo va a contar para que encontremos esos nietos, que bueno, no voy a contar la película porque tienen que verla, pero se van a dar cuenta que necesario es que nos digan dónde están para poder abrazarlos antes de irnos de este mundo. La película se trata sobre la vida de Estela y Carlotto. Cuenta en realidad la parte privada de su vida, no lo público, lo que todos ya conocemos en su rol de Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sino que cuenta a la mujer, a la esposa primero, a la madre, a la abuela que busca, desde un lado muy íntimo. Más que nada es cómo se enfrenta a ella a su nuevo destino y cómo ella va encontrando en ella misma ciertos aspectos para poder ser hoy quien es. Desde lo común de una mujer, mucha gente se puede sentir identificada. Por más que ella decía que no y que no se sentía una mujer extraordinaria para hacerse una película, yo le decía, qué bueno entonces, porque así más mujeres comunes se pueden identificar con tu historia. No podía faltar esta película que es ya Estela un personaje histórico y emblemático de la lucha de nuestras abuelas y de nuestras madres para encontrar a sus hijos y a sus nietos. Así que estamos conmocionados.